Hace 40 años inició la carrera de una niña que soñaba con ser cantante. Para ello dejó a un lado los anhelos, como ser dentista o una gran deportista. Pero los sacrificios la llevaron al éxito y ahora es reconocida alrededor del mundo como Lucero, la novia de América. Cuatro décadas de trayectoria artística se dice fácil, vivirlos no tanto. Sin embargo, la cantante mexicana tuvo la oportunidad de pertenecer a las grandes plataformas que la televisión de los 80 ofrecía. Se le recuerda por sus actuaciones en Chiquilladas, Lazos de amor, Los parientes pobres y en películas como Fiebre de amor, donde compartió el protagónico con Luis Miguel.